Pero los gobernadores se pusieron una cantidad grande, ¿no? Sí, yo creo que no han entendido hacia dónde va la Argentina. Martín, los gobernadores sí entienden y saben hacia dónde va la Argentina de la mano de Javier Milei. Y los argentinos y las argentinas también entendemos hacia dónde va el país con este rumbo que han marcado. Las políticas de Estado, ese Estado al que tanto detestan, al que tanto odian, y al que tanto repudian y del cual viven, lamentablemente va a un colapso por la entrega de nuestros recursos naturales, la entrega del patrimonio financiero y la ruptura de nuestro patrimonio cultural. Y está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer durante toda la campaña. No dijo que iba a ser un país color de rosa. Y debemos ser claros, Martín. Milei no está haciendo lo que dijo que iba a hacer en la campaña. En la campaña dijo que iba a ajustar a la casta. No dijo que iba a ir contra los más humildes. Salvo que la casta sea para Milei y para sus cómplices, los niños con problemas oncológicos, que la casta sean nuestros jubilados, que la casta sean la gente, las personas que suben y se manejan en colectivo. Pero, esa es la casta, no cumplieron con la promesa electoral. Ser duro y que íbamos a salir de la manera que estamos empezando a ver algunos números que son alentadores, que va a llevar un tiempo. Y bueno... ¿Qué números son alentadores, Martín? También devaluaron el 120%, congelaron el salario, cortaron la transferencia de recursos a las provincias, que vos bien claros sabés que se necesitan para funcionar dentro de los pilares básicos del Estado, la salud, la educación, la seguridad, la justicia. ¿Qué datos alentadores? Un millón de pobres por mes han creado. Esos son los datos alentadores. O te alienta o los alienta que los grandes mercaderes financieros y las bandas financieras se sigan enriqueciendo con todo este dinero que han licuado, han extraído de la sociedad y hoy se fuga nuevamente en el pago de la deuda. Deuda que contrajo toda la casta que hoy rodea a Javier Milei, a la que deberían haber ajustado. Y me atrevo y me arriesgo a decir que hasta ha metido preso, porque está Caputo, el que nos endeudó por 100 años. Está Macri, está Bullrich, está Sturzenegger. Son los mismos de siempre. Y con los mismos de siempre no se puede hacer cosas nuevas, Martín. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. ¡Ah!